Se mencionan a 10 capturados ya. Exactamente, estamos hablando de César Augusto Álvarez Rodas, Eduardo Enrique Morales Samayoa, José Miguel Ángel Dimas, es menor de edad, Maritza Elizabeth Chiché González, Claudia Patricia Castillo Lintón, Bárbara Priscila Marisol Meléndez Herrera, Dora Alicia Hernández Gicha, Ana Luisa Díaz Mendoza, Jessica Lisbeth Verón Valdés y también Miriam Corado González. Son 10 personas, recordemos, son 9 adultos y un menor, por eso se menciona ahí el menor de edad y en este caso es en contra de las extorsiones, son operativos contra la extorsión para desarticular a miembros de la clica del barrio 18. Son clicas que operan, que extorsionan y que son responsables de lo que se encuentra en este momento fiscales, pues localizan presunta droga en uno de los inmuebles allanados, en este caso en contra de las extorsiones. Efectivamente, y se habla de más información que tenemos acá para todos ustedes, porque los delitos contra la vida, la fiscalía localizan presunta droga en uno de los inmuebles allanados. Ahí tenemos las fotografías, el Ministerio Público lo está haciendo público en estos instantes y nosotros se los referimos a ustedes. Miren cómo es lo que han encontrado, la supuesta droga, ya posteriormente será esta tomada como evidencia, analizada, y sabremos exactamente qué será lo que está sucediendo allí. Parecieran pastillas de algún medicamento, por eso se ve y se tipifica como presunta droga, porque pues a un lado encuentran este dinero producto de la venta de estas cápsulas, de estas pastillas, que aún están en proceso de análisis, ya el Ministerio Público se encargará de esta situación y confirmarán o no si es droga lo que contienen estas cápsulas, que pues parecen unas pastillas de las que tú compras en la farmacia, de esas que te recetan los médicos, pero no sabemos qué es lo que contienen dentro de estas mismas. Se relaciona con drogas por los casos que están investigando, por las situaciones que los llevan a estos allanamientos, que son los operativos contra estructuras y localizan entonces presunta droga en uno de los inmuebles allanados. Tenemos otra persona capturada, en el caso de la banda El Chaparro, presunto integrante de esta banda, en Escuintla, Joel Antonio Herrera González, se suman entonces siete personas por este caso de la Fiscalía Metropolitana y ya van diez personas por el caso de la Fiscalía de Alitos contra la Vida. Recordemos entonces, son dos casos completamente diferentes, en total suman 74 allanamientos en cinco departamentos del país. Bueno, estas son las fotografías de este otro hombre que ha sido capturado a los operativos de la Policía Nacional Civil, Rodrigo González Tizol, de 21 años, capturado en zona 21 por asociación ilícita, extorsión, robo, coacción, plagio o secuestro. Esto con el otro tipo de operativos, precisamente del barrio 18, es lo que se está llevando a cabo y tenemos la fotografía de estos distintos operativos contra estas estructuras criminales. Aquí estamos viendo la fotografía de este joven de 21 años de edad que fue capturado hace algunos momentos, Rodrigo González Tizol, capturado en zona 21 por asociación ilícita, extorsión, robo agravado, plagio o secuestro y amenazas. Sí, tenemos esta información y la Policía Nacional Civil reportan ya nueve capturas. Habíamos hablado de seis personas, pero ahora se actualiza a un número mayor, nueve personas. Entonces, las capturadas como presuntos integrantes de esta banda, El Chaparro, precisamente en Escuintla, hablábamos que operaban en el sur del país, también nos lo comentaba. Jorge Aguilar Chinchilla, que era una banda que se dedicaba a los asaltos, a los robos, a mano armada, a los buses, pues robaban los vehículos tipo pick-ups, daban su actividad, se daba a conocer mediante los robos, los atracos que llevaban a cabo. Son los nombres Carlos Palacios, Julia Puerto, Eulogia Centeno, Jennifer Cortés, Johnny Camay, Robinson Villatoro, Joel Errarte, y tenemos más nombres entonces para dar a conocer qué es lo que está sucediendo precisamente en Escuintla, la Policía Municipal, no, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizan dos operativos contra estas estructuras, ya van nueve, entonces presuntos integrantes de la banda El Chaparro que han sido capturados son los operativos de la Policía Nacional Civil. Aquí tenemos nosotros el mapa de la operación de desarticulación de esta estructura criminal El Chaparro para hoy miércoles 21 de diciembre. Veamos los puntos, estábamos hablando de Chimaltenango, Zacatepeques, Escuintla y los allanamientos que están llevando a cabo. Sí, mira, esto llama bastante la atención porque la Fiscalía Metropolitana durante el allanamiento, registro de inspección de inmueble, se localiza gran cantidad de joyería. Veamos... Algo que usualmente pues no se da a conocer que es localizado dentro de estos allanamientos. Como hablamos de esta banda criminal El Chaparro que se dedicaba a los asaltos, a los robos, pues encontraron en uno de los allanamientos esta joyería la que presuntamente pues fue robada por los integrantes. Si podemos ampliar las fotografías para conocer la joyería que fue ubicada, qué tipo de joyería es la que ellos se dedicaban pues a robar y me imagino posteriormente vender de forma ilícita, obviamente. Y esto es lo que encuentran entonces en Escuintla, pues son anillos, aretes, como podemos observar, pulseras también, pues es la joyería que localizan, que ubican y pues obviamente que tomarán como parte de las evidencias para conocer de qué se les puede culpar a las personas que han sido aprendidas. Me llama la atención algo en la fotografía anterior, tú te pudiste dar cuenta que estaban en caja de anillos directamente, muy bien ordenados los anillos en caja de joyería en la fotografía anterior. Sí, es de lo que hay en las joyerías, esto lo encuentras tú en las joyerías. Pero mira la caja en un exhibidor de anillos, ahí están puestos muy bien ordenados. Por el color son de plata, obviamente no es oro, pero de igual forma es joyería que tiene cierto valor. O oro blanco, pero aquí tenemos más. se ve como que fuera oro, no sabemos realmente. Si tú te das cuenta también otro punto que llama bastante la atención o es joyería nueva porque está en sus bolsas, en sus empaques, este y la anterior foto que vimos también donde se veía una serie de argollas y todo, estaban todas envueltas en un papel transparente, en un nylon como bien. Listos para la venta. Exactamente, listos para la venta, pues ellos ya tendrán que dar exactamente las declaraciones. Informar, es el origen, cuál es el origen de esta joyería. ¿Cuál es el origen de esta joyería? De dónde la obtuvieron, cómo la obtuvieron. cómo o para qué. Y era lo que hablábamos, ¿verdad? Que se nos hace extraño porque usualmente conocemos del secuestro de evidencia como armas de fuego, drogas. Ahí están, mira lo que te mencionaba anteriormente. Sí, es cierto. Están en sus empaques originales. Y ahora si te das cuenta de estas otras joyas que están en la cajita pequeña, también pues vienen en una caja como de venta de joyería. De joyería, como decíamos, ¿verdad? Algo como muy característico cuando tú compras X, ¿verdad? Una cadena, pulseras, anillos, aretes. Son las cajas como muy peculiares en donde pues ya viene este tipo de artículos. Esto son, es parte de lo que encuentran en este operativo por parte de la Fiscalía Metropolitana que hace pues estos allanamientos, hace este recorrido para pues capturar a los presuntos integrantes de la banda El Chaparro en Escuintla, Chimaltenango y San Juan Zacatepeques. Esto lo encontraron en Escuintla precisamente y ahorita nos comentan que hay una persona más capturada. Una persona más y en el operativo de la Policía Nacional Civil capturado, Johnny Rodolfo Camell Escobar de 45 años en la colonia Prados del Carmen en Escuintla por asociación ilícita. Tenemos la fotografía de este hombre que ha sido capturado hace algunos momentos por asociación ilícita. Ahí está en Prados del Carmen en la colonia en Escuintla donde pues uno de estos allanamientos de los 43 allanamientos de los 43 objetivos que se tenían durante esta mañana por medio de la Fiscalía Metropolitana precisamente encadenados con la banda El Chaparro. Llevan 11 personas entonces. 11 personas hasta este momento. 12 con él si no estoy mal de los 43 allanamientos llevan 12 personas capturadas para pues lograr desarticular la banda El Chaparro y algo que nos mencionaba el vocero de la Policía Nacional Civil era que ya habían personas en prisión que ya habían personas capturadas respecto de este caso. Que eran 30 personas nos decía anteriormente.